¡Gracias! ¡Gracias! Matizado por un sinnúmero de aspectos que lo adornan, como persona, como amigo, como gran maestro de la orden martinista. A mí se me toca subir el suelo. Rodeado de este elenco de amigos y de compañeros, y donde esta cantidad de damas, de hermanas y de hermanas. De la arena. La gente le dieron que iba a ser arenero. ¡Qué bueno! Bien, bien, bien. De mi campana, de mi campana. Bueno, te digo la guitarra. Hagámosle un poquito feliz y agradable a Iván. Mi papá. Porque en realidad se lo merece. Mis deseos son, pues, los que sigan cosechando esos grandes triunfos, éxitos que seguramente los va a tener a partir de hoy, como se lo dije esta mañana. Uy, hermano, pocas de las vidas. Y ya se están viendo esas manifestaciones. Así que vamos a desearle los mejores éxitos, ¿no? En esa vida profana que se encuentra en este momento. Y también esa vida espiritual, también esa vida espiritual que lo ha venido marcando, ¿no? Que con gran éxito lo ha venido realizando y lo ha estado llevando a cabo. Así que imitémoslo y pensemos en que deseándole lo mejor de lo mejor. Bueno, bueno. ¡Salud! ¡Es duele esos cañones! ¡Es duele! ¡Es duele! ¡Es de mi cabareta! ¡Carajo! A ver, bolígamos. Gracias por esas palabras, hombre. ¡Cling, cling, cling, cling! Bueno, siguientes palabras en orden. Siguientes palabras en orden. En orden. Bueno, ahora vengan. En orden. ¡Venga! Por favor,me da hecho. ¡No, eso te importa, eso te importa! ¡Oh, eso te importa! ¡Qué improvisación! ¿Por qué? Tranquila, sigue que voy a cantar. Yo quiero agradecer las palabras de... ¡Momentico! 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 ¡Así se abre una palabra! ¡Hago una tregua para... ¡Música, música, música! Una música muy suave. ¿Y yo antes igual? Un poquitito. ¿Unos arpeños? No, 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 no. ¿Con arpeños? Sí, con arpeños. Eso, por ahí te la cuarta. Yo le deseo ayudar toda la suerte el mundo que siga en esa misma tónica, que nos veremos siempre, que tenemos amigos de siempre y les agradezco a todos por haberme tenido en cuenta para participar aquí en este gran homenaje a Iván. Muchas gracias. A ver, yo creo que la vida siempre sabe poner las cosas en su lugar y creo que ha sido una persona muy generosa con todos nosotros. Espero que la vida te explique todo. Yo lo mismo que me vecina. No, yo solamente te voy a decir que te quiero mucho como amigo, como frater de la loja y porque sé que tienes muy buenos sentimientos, que eres una persona para mí muy noble y que deseo que vivas muchos, pero muchos años. Uy, eso no se va a dar miedo. A ver, mi niña, mi niña adorada. Mi niña. Yo soy una persona que, aunque no te conozco mucho, sé que tiene muchas metas ya cumplidas y que las que tienes cumplidas. Adelante. ¡Adiós! 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 ¡Buenas! Al cielo y al cosmos por estar aquí reunidos y haberme dado la oportunidad de estar aquí con Iván para participar a un mar de mar y desearles que el cielo y el cosmos le brinde todo lo que le falta por cumplir. ¡Oh! ¡No! 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 Yo te deseo que la vida te sonría siempre y que Dios siempre te rodea de personas que te amen como nosotras. Gracias, mi reina. Gracias, mi reina. Precisamente por la agilidad que tiene. Bueno, yo voy a dar un agradecimiento, Ibarra, en nombre de todas las personas que hemos estado al lado de él, las presentes y las ausentes, por todas las enseñanzas que nos ha dado, por todo lo bueno que nos han transmitido, por esa alma tan luminosa que nos ha servido para poder lograr lo que nosotros hemos querido. Sí, realmente es mucho el trabajo. Y ya te lo he dicho y lo repito acá delante de todos, el trabajo que tú estás haciendo es excelente y es un trabajo que es para no solo para nosotros ni para la logia, sino para toda la humanidad. Y yo lo agradezco en nombre de todas las personas a las cuales nos ha servido toda esa ayuda. Y te deseo amor ante todo, siempre, permanentemente. Esos son mis deseos para ti. Y te deseo amor ante todo, siempre, permanentemente. Y te deseo amor ante todo, siempre, permanentemente. Bueno, lo que pasa es que en la vida. Pero, de verdad, mira, de corazón, con toda tu felicidad para ti, siento que tú eres un gran regalo de Dios para todos nosotros. ¿Sí? Que eres un gran bendición para todos. Y en nombre de todos también, te agradecemos lo que eres, todo lo que es presente para nosotros, todo lo que nos has dado. Eres una gran semilla, ya ha sembrado en nosotros grandes cosas, personalmente a mí, me recuerdo bastante y valoro todas sus enseñanzas, toda tu gran misión. Sé que todos tenemos nuestra misión personal, pero la tuya pienso que has avanzado y te admiro, que eres una persona muy destinada y pido pues que ese gran arquitecto te siga bendiciendo con grandes cosas, que logres todas tus metas que tienes, con mucha paz, mucho amor y toda la felicidad del mundo que tienes. Bueno, para dejarles de no hablar de rapidito, entonces yo les deseo a Iván que la luz córnica inunde su espíritu, trayéndole prosperidad, amor y felicidad para todos ellos. Uy, Aleja, 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 Aleja ¿qué dices? Aleja, ¿qué dices? Más cuatro, ¿cómo la va? No leí eso. Bueno, de verdad, no puedo. Oigo, muchas veces uno anda buscando una luz y se encuentra con personas como Iván que recrean el conocimiento a través de sus palabras, que llenan de gran emoción cuando uno las escucha. Y cada vez uno como que encuentra ese camino. Yo doy gracias al cósmico por haberme encontrado en tu camino. Que ese ser extraordinario cada vez te llene de ese amor que transmites a todas las personas. Que te dé mayor conocimiento. Que te dé fortaleza. Porque entre más camina uno, más pruebas tiene. Más humilde es que tienes que hacer. Y eso tú lo has venido practicando. Danos la oportunidad de cada vez poder reconocer un poquito más. Que el Dios de tu corazón te colme de mucha paz y de mucho amor. Y que muchas veces podamos decir, feliz cumpleaños. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos todos juntos. Gracias. 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 Gracias.